¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas voy a hacer una maceta de piedras. Sí, con piedras de tesontle. Esta piedra es maravillosa para las plantas. Como es porosa, las deja respirar y además absorbe la humedad. Es magnífica para cualquier estilo de planta y perfecta para decorar cualquier exterior. Y para hacer la maceta de piedra, bueno, pues checa los materiales. Necesitas 2 kilos de arena por una de cemento, un poquito de agua, piedra de tesontle o cualquier otro estilo de piedra, guantes, una caja de plástico o de cartón y un poquito de aceite. Con un algodón vas a colocar un poquito de aceite en el interior de la caja, en la base y un poquito en las paredes. Solamente es un poquito. Esto ayudará a desmoldar mucho más fácil el cemento. La caja puede ser del tamaño que tú quieras, solo no la escojas muy pequeña. Ahora vamos a hacer la mezcla de cemento. Son 2 de arena por una de cemento. Voy a ir haciendo la mezcla poco a poco. Así es que primero son 2 tazas de arena por una de cemento. Agrega un poquito de agua y ve mezclando con tus manos. Te tiene que quedar un estilo de masa. Yo voy a hacer varias mezclas de cemento, una por una porque se endurece muy rápido. Así es que primero para esta parte mezclé solamente 2 tazas de arena por una de cemento. Bueno, ahora esta mezcla la vamos a poner en el fondo de la caja. Verifica muy bien que tu caja no tenga orificios por ningún lado. Y ahora con tus manos ve esparciéndola por todos lados, por todas las esquinitas y el centro. Carga la caja y dale unos golpecitos para que la mezcla abarque toda la base de la caja. Ahora vamos a ir colocando el tesontle nada más en las orillas. Coloca piedra por piedra y ve apachurrándola hacia adentro para que se meta en la mezcla. El tesontle lo consigues en viveros, donde venden plantas. Es una magnífica piedra para cualquier estilo de planta, ya que las deja respirar porque es muy porosa. Los colores son muy bonitos y además es muy económica. ¡Ay! Y con tus dedos marca un orificio justo en el centro. Bueno, vamos a ir colocando el tesontle en toda la orillita de la caja. Puede ser otro estilo de piedra, sin embargo yo te recomiendo muchísimo el tesontle. Bueno, ya que tengas todo alrededor te va a quedar algo así. Ahora haz un poquito más mezcla de cemento. Toma un poco de esta mezcla y colócala arriba de las piedras. Vamos a crear un segundo nivel o un segundo piso de piedras. Como si fuera un estilo de plastilina el cemento, colócalo entre las piedras y arriba y luego coloca más piedritas. El cemento es el pegamento entre las piedras y la caja te ayuda a que no se muevan de lugar estas piedras. Es así de fácil como se ve, colocas cemento y sigues colocando la piedra encima. Es importante que el cemento se encuentre entre todas las piedras, es decir, cada una de las piedras está rodeada por cemento. Esto las va a unir una con otra. Así es que poco a poco coloca esta mezcla de cemento arriba y por la parte de atrás, por la parte de adentro de la maceta. Así vas a ir apilando muchas piedras hacia arriba. Puede ser de la altura que tú quieras. Y ten cuidado de no tapar el orificio que hicimos en el centro. Bueno, ya que tengas varios pisos de piedras, vamos a reforzar esta maceta colocándole más mezcla en las paredes, solamente en el interior. Así es que agarra un poquito de cemento con tus manos y embárralo en las paredes de adentro de la maceta. Cuando lleves varios pisos de piedras, carga la caja y dale unos golpecitos para que así se vaya asentando la mezcla y las piedras. Y cuando ya tengas la altura que quieres de esta maceta, vamos a colocarle un borde de puro cemento. Toma un poquito de cemento y colócalo solo en la parte de arriba ya sin colocarle piedras. Vas a hacerle un borde o un marco en todo alrededor. Ahora esto no lo muevas nada y déjalo por unas horas. Ya que hayan pasado de 3 a 5 horas, vamos a cortar la caja en las esquinas. Haz un corte con el cúter para que la puedas abrir de esta forma. Todavía está un poquito fresco el cemento. Esto nos va a ayudar para quitar el exceso que quedó por la parte de afuera. Con un pico de unas tijeras, ve quitando el exceso de cemento que está entre las piedras. También lo puedes hacer con un cepillito. Sí, velo cepillando para limpiar las piedras muy bien. Y luego rocíale un poquito de agua para quitarle todo el polvito del cemento. Así limpiaremos las piedras de tesontle para que su rojo quede mucho más brillante. Ahora sí, déjalo sacar súper bien. Unas 3 horas más. Y listo, terminamos. Ahora escoge la planta que más te guste y colócala adentro. También le puedes colocar más piedritas en el interior de la maceta. ¿Y qué tal? ¿A poco no queda súper chula como para el jardín o una ventana? Y bueno, si quieres una maceta redonda, tu base debe de ser redonda. Y en vez de colocarle aceite en todo alrededor, también puedes utilizar una bolsa de plástico. Y hacemos el mismo procedimiento. Pon un poquito de mezcla en la base y luego vas a ir colocando alrededor las piedras. Ya sabes, piso por piso. Este tipo de macetas es ideal ya que salen muy económicas pero quedan súper decorativas. Así es que en vez de tener tus plantas en macetas de plástico, es mucho mejor este estilo de macetas. Las dejas respirar por el estilo de piedra y además lucen muchísimo. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve súper linda ya con las flores? Y ya sabes, si quieres ver mucho más ideas, suscríbete a este canal. Te va a estar avisando cada que suba un video nuevo. Bye, bye.